En el Tokyo Game Show el director de Team Sonic Racing, Takashi Izuka, ha hablado un poco acerca del juego, que ya anunciamos que sufrirá un retraso. En la feria se mostró un nuevo vídeo con Gameplane e Izuka comentó acerca de tres nuevos circuitos, banda sonora y su coche favorito del juego. En el vídeo habla de cómo se inspiró para desarrollar Team Sonic Racing, escuchando y viendo jugar a su hijo a videojuegos de Cars, y de qué cosas le gustaban y qué otras no. Además se mostraron tres circuitos antes nunca vistos, Witch Circuit, East Mountain y Market Street. Izuka reveló cuál es su personaje favorito, Saudou, pero no por el elizo en sí, sino por el coche que maneja. El creativo habla de cómo ese coche pasó en un proceso de transformación hasta su versión final y cómo Saudou destaca en tácticas de equipo. El fichaje destacado de Isuk para la banda sonora es Jun Senue, que ya trabajó en títulos como Daytona Yusa Champions League Circuit Edition. Team Sonic Racing se lanzará el 21 de mayo de 2019 en Xbox One, PC, Nintendo Switch y PlayStation 4. Epic Games tenía una duda y era ver cuánta gente juega a Fortnite no de una manera virtual, sino al mismo tiempo en todo el mundo. Pues manos a la obra, todas las delegaciones de Epic Games, tanto en Oriente como en Occidente se pusieron en contacto. Con la comprobación de VG 247, llegaron a esta gran cifra, 8,3 millones de jugadores disfrutando de este juego. Algo que no es de extrañar, ya que estamos ante uno de los juegos más populares en estos momentos. Si a esto le sumamos que podemos jugar desde todas las plataformas, estamos ante una fórmula que lo único que puede hacer es sumar adeptos. Una gran hazaña que no todos los juegos pueden esperar. Este es un título que desde su lanzamiento el 25 de julio de 2017 ha tenido a su comunidad de jugadores bien cuidada. Multitud de eventos, desafíos semanales y las pases de batalla con sorpresas tanto nuevas skins para las armas y personajes como los bailes, para celebrar las victorias o marcarse un paso en el lobby. Un juego adictivo y muy divertido en cualquiera de sus modos de juego, ya sea solo o acompañado por tus compañeros, la experiencia siempre es única. Recordad que este juego está disponible en PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch y dispositivos móviles. Red Dead Online, la función multijugador de Red Dead Redemption 2, se lanzará a finales de este mes para Xbox One y PlayStation 4, según ha revelado la editora Take-Two durante una reunión con los inversores. Durante la reunión se confirmó que este modo online comenzará como una versión beta, tal y como se dijo anteriormente, aunque Take-Two no proporcionó más detalles sobre el mismo. Rockstar Games comentó además que Red Dead Online es una evolución del modo multijugador del primer Red Dead Redemption, que ya era un modo bastante entretenido. Recuerda que Red Dead Redemption 2 fue lanzado el pasado 26 de octubre para Xbox One y PlayStation 4. Puedes leer nuestro análisis completo en nuestra página web comunidadxbox.com. La última expansión de Elder Scrolls Online, Murmere, ya está disponible para Xbox One y PlayStation 4, según han anunciado Bethesda y Zenismax. Murmere se centra en la cultura argónica y está situada a la costa del sur de Black Mars, que los fans de la sierra reconocerán como la patria de la raza reptiliana. Además de una nueva ubicación, Murmere incluye una nueva misión principal, así como el escenario de Black Cross Prison para 4 jugadores. La misión principal nos llevará a desvelar los misterios del pasado de Murmere y pedir a jugadores hacerse con una poderosa reliquia de los argonianos, perdida hace tiempo. Los pantanos también albergarán a varios jefes del mundo como Delves y misiones únicas en las que enfrentarse mientras estás explorando los pantanos de Murmere. Aunque ya ha pasado un año y medio desde el polémico lanzamiento de su última entrega, Andromeda, la saga Mass Effect tiene tanto peso en el recuerdo de los jugadores y de la industria en general que se las arregla de una forma u otra para seguir generando titulares. Después de que esta semana hemos conocido la buena noticia de que Mass Effect Andromeda ha sido mejorado para Xbox One X, ahora ha sido uno de los productores de Bioware, Michael Gamble, quien a través de su Twitter ha dado muestras una vez más de que no olvida la IP, aprovechando el día de la saga, el N7 Day, cada 7 de noviembre. Como podemos leer, Gamble escribe, Feliz día N7 a todos. Me encanta esta IP profundamente y hemos crecido juntos a lo largo de los años como fans y desarrolladores en el mismo. Todavía nos quedan historias que contar en este universo, el futuro es brillante. Gamble no es el único que ha dejado estos guiños últimamente. El padre de la criatura, Casey Hudson, también ha dejado caer recientemente que no sé cuándo ni cómo, pero habrá nuevo Mass Effect. Aunque Bioware está ahora completamente centrada en Anthem, con lo que EA se muestra entusiasmada, se sabe que tiene ya varios equipos esbozando nuevos juegos de esta saga y también de Dragon Age. Esperemos prontar la confirmación oficial, no es probable hasta después del lanzamiento de Anthem, porque la saga continúe teniendo mucho tirón, especialmente entre el público estadounidense.